Pastel nube de limón, mira, queda espectacular, receta súper sencilla y un resultado increíble. Jugoso, muy esponjoso, lleno de sabor a limón, una auténtica maravilla. Tienes que prepararlo, solo necesitas 4 huevos, viértelos en un cuenco. Añadimos un vaso de azúcar, 200 gramos, adentro. Y ahora vamos a batir a mano o a máquinas. Siguiente ingrediente imprescindible, un limón. Necesitamos la ralladura y también el jugo o zumo de limón. Agregamos a la mezcla y batimos. Un vaso de aceite de girasol, 200 mililitros, lo añadimos y lo integramos. Esto va súper rápido. Yo he utilizado aceite de girasol porque tiene menos aroma, con lo cual se nota más el aroma y el sabor del limón. Además, como el de oliva está carísimo, pues lo he tenido muy fácil de decidir. Necesitamos también leche. Otro vaso, 200 mililitros. Añadimos a la mezcla y seguimos con el truquito extra de cremosidad, gracias a una cucharada de queso crema. Añadimos y batimos. Que se integre todo bien. Seguimos al ataque. Necesitamos más ingredientes, en este caso 350 gramos de harina común. También vamos a necesitar 16 gramos, una cucharadita de levadura química que realmente se llama polvo para hornear. Uno encima del otro, removemos y mezclamos bien. En segunditos. Cuando lo tengas bien mezclado, ahí está, poco a poco. Enseguida lo tendrás, cuestión de segundos. Viértelo en un molde. Mira, guau, qué cremosidad. Ya se ve que va a quedar. De lujo nos vamos al horno precalentado a 180 grados centígrados. Horneamos 45 minutos y la maravilla está lista. Y si te parece que ha quedado bien, espera, que si le añades un glaseado de limón, que es tan fácil como remover una taza de azúcar glas con 4 cucharadas de zumo o jugo de limón, te quedará así de espectacular. Mira, guau, increíble. Toma, ahí lo tienes, pastel nube de limón preparado en 5 minutitos. Increíble. Queda espectacular para el desayuno, para la merienda, para un antojo. Mira, guau, está diciendo, cómeme. Y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora mismo. Mira, trocito. ¿Ves? Esponjoso, jugoso. Ahí va. Este bizcocho queda fantástico. Riz ras. ¿Qué es nada más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!